El modo de autenticación a través de correo y contraseña suele ser el método más común en aplicaciones. Probablemente no se tenga más información que un correo electrónico de un usuario para almacenar, pero suele ser sencillo solamente pedir un correo y una contraseña para autenticar a un usuario. Hola Deep Experts, bienvenidos al episodio 4 de esta serie dedicada a integrar algunos servicios de Firebase a nuestras aplicaciones Android con Kotlin y Jetpack Compose. En este episodio adicionaremos autenticación del tipo correo-contraseña y como plus veremos cómo realizar la recuperación de una contraseña de manera súper sencilla. Apuntemos la brújula de Deep Expert en la autenticación por correo-contraseña. ¿Me acompañas? ¡Vamos! En el pasado video ya hablamos acerca de lo que es la autenticación y así como realizamos la activación en el pasado episodio para la autenticación anónima, ahora también debemos realizar la activación para la autenticación por correo-contraseña, por lo que nos dirigimos a nuestra consola de Firebase, en la cual vamos a ir a la sección de autenticación nuevamente. Acá tenemos el listado de usuarios que en el pasado video realizamos la creación de los mismos. Vamos a la pestaña de métodos de inicio de sesión, vamos a adicionar uno nuevo y seleccionamos en este caso el de tipo email password. Una vez hecho ello vamos a darle la opción en habilitar y guardar. Y listo, con la activación del proveedor de tipo correo-contraseña, nuestra aplicación está lista para poder hacer uso de esa característica en la misma. Ahora nos tocaría ingresar a Android Studio para agregar todos los métodos y funciones necesarias que tengamos que realizar. Si recordamos nuestra aplicación, tenemos una pantalla como esta en la cual vamos a tener la posibilidad de poder iniciar sesión de distintas maneras. Ya tenemos la característica para poder cerrar sesión. Hacemos clic en el ícono en la esquina superior derecha, nos sale un diálogo para poder confirmar que queremos cerrar sesión. Le damos clic en aceptar y nos sale la pantalla principal o la inicial en todo caso, la que tenemos acá del login screen, que nos pide un correo electrónico, una contraseña, el botón iniciar sesión, olvidaste tu contraseña, dos botones más abajo que dice continuar como invitado, continuar con Google y si no tenemos una cuenta, regístrate. Entonces, en el pasado video solamente hicimos uso del botón continuar como invitado. Ahora vamos a hacer uso de la mayoría de las opciones que tenemos ahí. Por ejemplo, correo-contraseña, vamos a utilizarlo porque es justamente el proveedor que estamos utilizando ahora. El botón iniciar sesión también lo vamos a utilizar. La opción de olvidarse tu contraseña también la vamos a utilizar porque vamos a enviar una solicitud para que nos llegue a nuestro correo electrónico y podamos recuperar nuestra contraseña. Y obviamente la opción final que tenemos ahí abajo que dice no tiene una cuenta, regístrate. Pues la vamos a utilizar sí o sí porque debemos nosotros crear una cuenta previamente para poder iniciar sesión. Entonces, si vemos el código, todo lo tenemos en estas tres pantallas. En Forgot Password Screen es para cuando nosotros olvidamos nuestra contraseña, pues tenemos que ingresar a esa pantalla. Login Screen, cuando ya tengamos una cuenta y queramos iniciar sesión, pues ingresamos a Login Screen. Y cuando queramos crear una cuenta nueva, ingresamos a Sign Up Screen. Si ingresamos en la aplicación a la sección de olvidó su contraseña, simplemente es una caja de texto que nos pide un correo electrónico. Obviamente tiene que ser un correo electrónico que esté registrado previamente con un botón que dice recuperar contraseña y al hacer clic en ello nos va a enviar a nuestro correo electrónico un enlace para poder restablecer esa contraseña. Y lo mismo, si ingresamos a la pantalla Regístrate, tenemos una pantalla en la que nos va a pedir dos datos, correo electrónico y la contraseña, más un botón que dice Regístrate y la opción por si queremos directamente iniciar sesión la tenemos también ahí. Entonces, esta pantalla va a ser la de Sign Up Screen. En el código, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como ya vimos el pasado vídeo que vimos autenticación anónima, agregamos una dependencia. Nada más verificamos que la tengamos en nuestro archivo build.gradle del módulo y el cual es esta dependencia de acá, con.google.fireways.fireways-out.ktx. Es la dependencia que necesitamos para realizar cualquier tipo de autenticación. Obviamente, en este caso va a ser principalmente para autenticación de tipo teléfono, correo contraseña, anónimo. En el caso que queramos para autenticación con otro proveedor, por ejemplo, como Google o Facebook, vamos a necesitar otras dependencias que tengamos que colocar acá. Pero en este caso suficiente con esta dependencia que tenemos aquí. Una vez hecho eso, ahora podemos proceder, ir directamente a crear la lógica de cómo vamos a nosotros realizar esa petición para poder crear una cuenta, autenticarnos con una cuenta o recuperar una contraseña, que son básicamente tres funciones las que tenemos que realizar. Para ello, si recordamos, tenemos un archivito llamado outmanager.kt, dentro del cual tenemos nuestra sealed class para nuestro resultado, tanto exitoso como erróneo. Tenemos también nuestra clase outmanager, el cual está realizando una inicialización tardía de la clase Firebase out, en la variable out, y además de tres funciones, las cuales son para poder iniciar sesión de manera anónima. Y acá utilizamos simplemente la función signInAnonymously de Firebase. También la función para poder cerrar sesión y la función para poder obtener un usuario. Cabe recalcar que automáticamente Firebase almacena, una vez que hayamos iniciado sesión, almacena en la memoria de la aplicación un objeto en el cual se encuentra la información del usuario que ha iniciado sesión. En este caso, el objeto se llama FirebaseUser, por lo que nosotros no tenemos que guardar absolutamente nada. Obviamente, si queremos guardar otros datos extras, pues podemos hacerlo, por ejemplo, a través de SharePreference. Pero en este caso, ya se guarda y ya se almacena la sesión que haya iniciado sesión y está en el objeto FirebaseUser. Por eso tenemos esta función que nos devuelve el usuario que está autenticado actualmente. Y esto nos devuelve nulo, quiere decir que no hay ninguna sesión iniciada. Entonces, acá podemos crear otra función, que en este caso necesitamos la primera que va a hacer para poder crear una cuenta. Entonces, creamos una función suspendida llamada CreateUserWithEmailAndPassword que va a recibir dos parámetros, el email y la contraseña. Esta función va a devolver un objeto de tipo FirebaseUser cuando haya creado nuestra cuenta. Entonces, con la instancia de FirebaseOut, llamamos a la función llamada CreateUserWithEmailAndPassword. Nos pide el email y el password que se va a almacenar. La ejecutamos como una función asíncrona y una vez que se ejecute, nos devuelve un objeto de tipo FirebaseUser, el cual lo vamos a enviar a través de nuestro SteelClass accediendo al usuario. En caso contrario, devolvemos un mensaje de error. Por ello, se menciona que es sumamente sencillo la utilización de estos servicios porque simplemente llamamos a la función CreateUserWithEmailAndPassword. Ahora se preguntan, ¿cómo podemos iniciar sesión? Básicamente una función bastante similar a esta nada más cambiaría el nombre de esta función de acá. Y listo, tenemos creada otra función que en este caso la llamamos SignInWithEmailAndPassword. De igual forma recibe un email y un password. De la librería de FirebaseOut, llamamos a la función tal cual el mismo método SignInWithEmailAndPassword. Tenemos que enviarle un correo y una contraseña, ejecutarla como una función asíncrona, recibimos el resultado a través del objeto User que nos llega acá. Caso contrario, lo enviamos como un error. Entonces, solamente nos tenemos que enfocar en ello. Ahora sí ya podemos llamar desde cualquier lugar a estas funciones, en este caso para crear inicialmente un usuario o para poder iniciar sesión. De esta manera se puede realizar este tipo de autenticación de manera muy sencilla. Ahora hagamos la primera parte que es para poder crear una cuenta desde nuestra aplicación. Para ello nos dirigimos a nuestro archivo SignUpScreen. Dentro de este archivo que es la pantalla que simplemente tiene dos cajas de texto y un botón como podemos ver acá es el que vamos a necesitar. Así que la función vamos a tener que llamarla desde el botón registrarse. Si bajamos un poco en el código seguramente vamos a poder encontrar toda la parte del diseño. Acá tenemos un column, tenemos un texto que dice justamente crear cuenta. Tenemos los dos text fields, uno que es de correo electrónico, otro de la contraseña y más abajo tenemos lo que es el botón. Y su evento un clic se encuentra vacío que justamente lo vamos a realizar ahora. Pero ¿cómo podríamos llamar a la función que acabamos de crear que se encuentra en OutManager si no tenemos acá ninguna referencia? En este caso solo estamos utilizando como parámetros, si bien no es la mejor forma para realizarlo, pero estamos utilizando simplemente como un parámetro que está ingresando al momento de inicializarse o componerse esta pantalla de registro. Por lo que vamos a adicionar acá como argumento una instancia de nuestra clase OutManager. Una vez que lo tengamos acá en la inicialización de esta pantalla SignUpScreen, ya tenemos acá OutManager. Probablemente tenemos que realizar lo mismo, la modificación en nuestro archivo de navegación. Por ello ingresamos al archivo navigation.kt y en la parte de crear la ruta de nuestra pantalla de creación de una cuenta tenemos que adicionar un parámetro más. Y ahora sí, ya tenemos acá enviando una instancia de la clase OutManager. Recordando que al principio estamos creando una instancia de la clase OutManager. Así que acá simplemente tenemos que enviarlo como parámetro. Y en SignUpScreen ahora ya tenemos la posibilidad de acceder a una instancia de OutManager para poder acceder a todos sus métodos. Ahora en OutManager creamos dos funciones que son de tipo suspendida o corrutinas. En este caso pues tenemos que ejecutar una corrutina dentro de un Composable. Y para poder realizar ello vamos a utilizar un corrutina Scope para poder manejar una corrutina dentro de un Composable. Entonces buscamos la función o el evento onClick que tenemos en nuestro botón que lo tenemos acá. Para evitar realizar mucho código en esta parte vamos a crear otra función que la vamos a llamar desde acá, en la cual tenemos que validar primeramente que los campos no estén vacíos. Pero tenemos que ejecutar una corrutina. En este caso entonces llamamos Scope.launch y creamos una función llamada SignUp. Tenemos que enviarle obviamente el email y la contraseña. También tenemos que enviarle una instancia a nuestra clase OutManager. Si queremos realizar algún registro también podemos enviar una instancia Analytics. Que justamente tenemos una instancia en esta clase. Probablemente si queremos enviar un mensajito en pantalla podemos necesitar el contexto. Y finalmente la navegación para que pueda irnos a alguna otra pantalla una vez que se termine de registrar el usuario. Entonces podemos hacer clic directamente acá en el rojito de nuestro error del nombre de la función que no existe. Damos clic acá y clic en crear la función. Y ello nos va a llevar a esta función crear. Nada más tenemos que realizar dos modificaciones si es agregar. En este caso podemos colocarlo como privado. Y tenemos que decirle que es una función suspendida. Recordemos él. Porque la función que tenemos en OutManager es una corrutina. Para así ya podemos realizar las modificaciones necesarias. Que en este caso inicialmente va a ser comprobar que los campos de correo y contraseña no estén vacíos. Entonces inicialmente creamos lo que es un if. Verificando que el campo email y contraseña no sean vacíos. En caso de que sí sean vacíos pues vamos a enviar un mensaje en pantalla con un Toast para indicarle al usuario que existen campos vacíos. Y aprovechando el parámetro de ingreso de la estructura when vamos a crearnos una variable llamada result al en la cual llamamos de la instancia de OutManager a la función createUserWithEmailAndPassword. Le enviamos el correo y la contraseña una vez verificado que no están vacíos. Y ya podemos recepcionar y verificar si es un resultado exitoso o un resultado con error. En caso de que el resultado sea exitoso pues lo que podemos hacer en este caso aprovechando los videos anteriores que vimos de Firebase, registrar en analíticas el evento de que hicimos clic en este botón que es de SignUp. También podemos mandar un Toast con un mensajito que diga registro exitoso para que el usuario lo pueda ver. Y como esta pantalla SignUpStream la abrimos encima del login screen la anterior sigue abierta. Simplemente tenemos que cerrar en la que nos encontramos. En caso de que haya algún error pues lo podemos registrar también en las analíticas de Firebase como un error y también mostrarlo si gustamos al usuario que ha habido algún error. Y ya lo tenemos. Entonces ahora hagamos de una vez el login también para probar los dos. Para ello entonces lo que tenemos que ir es a nuestro archivo LoginScreen y si estamos con el mismo código pues vamos a tener seguramente por acá abajo la misma numeración de líneas y tenemos que ir más o menos por la línea 112 donde tenemos el evento OnClick del botón que dice Iniciar Sesión. Al igual que hicimos para el SignUp, vamos a hacerlo a través de un Scope. una extension function que es Scope.launch. Entonces creamos una función llamada EmailPassSignIn. Le enviamos el correo, la contraseña, la instancia de OutManager, la instancia de AnalyticsManager, un contexto y una navegación para saber a dónde debemos ir. Una vez que creemos esa función la tenemos acá abajo. De manera similar, muy similar a como hicimos el del SignUp. Tenemos la función. Validamos de que los campos no estén vacíos. Una vez que estemos dentro, llamamos de la instancia de OutManager a la función SignInLineInWithEmailAndPassword. Le enviamos el correo, la contraseña. El resultado, si es que es exitoso o fallido, pues si es exitoso, lo que vamos a hacer es enviar a las analíticas que hicimos clic. En este caso podemos enviarlo también de este modo o como hicimos en el SignUp. Además de que si es exitoso, pues lo que tendría que realizar es automáticamente realizar una navegación hacia Home, cerrando la pantalla del Login y suficiente con ello ya tendríamos el inicio de sesión. En caso de que haya algún error, pues vamos a registrarlo en las analíticas, el error específico que vaya a salir. Podemos mostrarle también al usuario un Toast con el error específico que haya mostrado y nada más. Entonces con esto ya tendríamos listo para hacer correr la aplicación. Vamos a correr y vemos. Una vez que hayamos hecho correr la aplicación, tenemos algo como esto. Si le damos clic en el botón Iniciar Sesión, probablemente nos va a salir el mensaje de que existen campos vacíos justamente como nosotros lo validamos. Cabe recalcar un dato importante de Firebase. Nos pide que tengamos por lo menos 6 caracteres como mínimo para la sección de la contraseña. Entonces, si ustedes gustan, pueden validar también ello en el formulario. Si es que gustan, en nuestro caso no lo estamos validando. Simplemente estamos validando de que no existan campos vacíos, pero si quieren pueden validar de que mínimamente tienen que tener 6 caracteres en la contraseña. Una vez hecho eso, podemos ingresar. No tenemos ninguna cuenta, así que entramos para registrarnos. Entonces, en la pestaña de crear cuenta, lo que yo voy a realizar es crear una nueva cuenta con ese correo electrónico que simplemente está como prueba, que sí existe y que lo vamos a necesitar para poder recuperar la contraseña, que se llama kotlinlapaz.gmail.com La contraseña lo coloque simplemente de 1 al 6 y vamos a darle clic en Registrarse. Si gustan, podemos colocar igual un Composable de tipo Loading para que sepamos que está cargando algo, pero relativamente esto es sumamente rápido. Entonces, ya nos sale el mensaje de que se creó la cuenta correctamente. Entonces, nos tocaría ir a ver a Firebase si es que realmente se creó la cuenta. En Firebase nos vamos a la sección de Users. Y en la sección de Users, si es que ya se encuentran previamente, pueden hacer clic en el botoncito para actualizar, para recargar esta lista. O si no, en este caso, como entramos recién, ya tenemos acá un usuario llamado kotlinlapaz.gmail.com El proveedor es de tipo correo, contraseña, la fecha en que se creó, la fecha en que iniciamos sesión y nos asigna un User ID. Ya que en la aplicación, nada más para probar, podemos crearnos también otra cuenta que no sea una cuenta real. Y en este caso estoy colocando una cuenta llamada goos.goos.com La contraseña igual de 1 al 6 y voy a darle clic en el botón de Registrarse. Nos indica que el registro ha sido exitoso y nos manda a la pantalla del Login. Y vamos a la parte de la consola de Firebase. Le damos en Recargar. Tenemos acá otra cuenta llamada goos.goos.com La fecha de creación, etc. Entonces, con ello podemos comprobar que nuestra creación de cuentas está funcionando correctamente. Ahora nos tocaría probar de que podamos ingresar. Inicialmente, probemos con la última cuenta que creamos. Por ejemplo, esta que es goos.goos.com Si colocamos una contraseña errónea, por ejemplo, y le damos clic en Iniciar Sesión, seguramente nos va a devolver un error, porque esa no es la contraseña. Entonces, si vemos ahí, nos marca un error. Y ahora, si colocamos correctamente la contraseña con los 6 caracteres que corresponde y le damos clic en Iniciar Sesión, vemos que el inicio de sesión lo realiza sumamente rápido y ya nos manda a la pantalla del Home o Inicio. Como les mencionaba, la sesión automáticamente se almacena internamente. Así que verifiquemos. Vamos a cerrar esta aplicación y la elimina también de los procesos. Entonces, vamos a abrir nuevamente la aplicación y nos debería abrir en la pantalla del Login. Pero vemos que ya el pasado video validamos para que pueda abrirse si es que se encuentra una sesión iniciada, directamente que se abre en la pantalla del Home. Justamente como la vemos ahora, porque hay una sesión iniciada. Y si cerramos sesión, pues probablemente vamos a tener del resultado que ingresamos a la pantalla del Login. Ahora, en nuestra pantalla tenemos una sección acá arriba que dice Bienvenido o Bienvenida. También en la parte de abajo, un usuario. Entonces, vamos a utilizar este texto. Vamos a utilizar, de modo anónimo no podemos utilizar eso de acá, porque básicamente no tenemos ningún dato más que su User ID generado, como vemos acá. Pero en el caso de lo que son correo o contraseña, por lo menos tenemos un dato que podemos mostrar, que en este caso va a ser el correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico lo podemos mostrar acá abajo en la parte de usuario. Cuando veamos el siguiente video, que es la autenticación por Google, vamos a poder sacar incluso la fotografía. Pero ahora podemos colocar ya una fotografía por defecto, que ya tenemos en los recursos de la aplicación. El Bienvenido lo vamos a dejar, porque no podemos colocar ningún dato extra acá. Cuando tengamos una autenticación con Google, por ejemplo, vamos a poder colocar acá el nombre específico del usuario que está ingresando, además de su correo electrónico. Entonces, deberíamos nosotros adicionar y modificar esta parte en la pantalla del Home Screen, para poder mostrar una imagen por defecto y también mostrar acá abajo el correo electrónico. Entonces, ingresamos a lo que es el Homescreen.kt. En el pasado video, ingresamos acá para poder realizar la acción de cerrar sesión. ¿Verdad? Teníamos un diálogo ya precreado. Y en este caso, lo que tenemos que validar es, en el TopAppBar que tenemos en la aplicación, modificar o agregar, en este caso, diseño para poder mostrar lo que necesitamos. Entonces, en la sección del TopAppBar, justamente acá en este row, donde se está creando lo que es nuestros dos textos de bienvenido y el texto usuario que tenemos acá abajo, pues lo que vamos a hacer es, previamente ello, vamos a mostrar una imagen. Veamos eso primeramente. Pero ahora, ¿cómo podríamos saber si es que necesitamos o no mostrar una imagen? Si podemos descargar, en todo caso, una imagen de nuestro usuario. En este momento, no tenemos absolutamente ninguna imagen. Por lo que, si ingresamos a los recursos de la aplicación, tenemos un archivo llamado profile.jpg, que es básicamente una imagen temporal para poder utilizarla en caso de que no tenga ninguna foto de perfil. El anterior tipo que hicimos de modo anónimo no tiene ningún dato, peor una foto de perfil. Este método que estamos haciendo es uso de email y contraseña. Tampoco tiene ningún dato de fotografía. Entonces, probablemente podamos enfocarnos con la fotografía. Ahora, lo que tendríamos que hacer acá es obtener el usuario. Entonces, si buscamos acá, no tenemos ninguna instancia del usuario, pero lo podemos crear. Llamando a la instancia de OutManager, tenemos acceso a la función GetCurrentUser. La función nos devuelve un objeto de tipo FirebaseUser, el cual es el que almacena cuando se inicia sesión un usuario en una aplicación. Entonces, en la variable User, ya tenemos acceso a todo ello. Volvemos a la parte de nuestro TopAppBar. Ahora, si accedemos al objeto FirebaseUser, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos la opción de preguntar si es anónimo, si queremos obtener su email, su nombre, su UID, si el correo electrónico está verificado, el número de teléfono, y acá tenemos uno que dice Photo URL. Podemos trabajar con eso, probablemente, porque es justamente la foto la que queremos tratar. Y ese es un objeto de tipo URI que puede ser nulo. Entonces, lo que nos va a devolver esto va a ser nulo, si es que en caso de que no existe una fotografía. Por lo que ya tenemos el modo de validación. Vamos a colocar dentro de un if, y la consulta va a ser si es que el usuario, su fotografía es distinto de nulo. Y es que no tiene una fotografía y el valor que ingresa es nulo. Quiere decir que es un usuario que debió acceder de manera anónima o probablemente con correo de contraseña. La posición por verdad lo vamos a dejar para el siguiente video cuando hagamos la autenticación por Google. En este caso, como es la autenticación por correo de contraseña, vamos a agregar únicamente una imagen por defecto. Por lo que agregamos un Composable de tipo Image. Le asignamos como imagen por defecto ese JPG que tenemos en los recursos, una descripción y unos modificadores tanto de separación del final, es decir, con el lado del texto, un tamaño de 40 dps y que la imagen se vuelva a circular. Y aprovechamos más abajo de poder obtener el correo electrónico. Y acá también podríamos realizar una validación. En caso de que tenga un nombre para poder mostrarlo, pues que se muestre ello con un texto Hola y el nombre por ejemplo. Y en caso de que no tenga como el de ahora, simplemente darle el valor de texto Bienvenido o Bienvenida. Por lo que podemos hacer una validación. En este caso creamos un if y preguntamos si el nombre para mostrarle ese usuario no es nulo o vacío. Vamos a mostrar su nombre. En caso contrario que sí sea nulo o vacío vamos a mostrar el texto Bienvenido o Bienvenida. Algo similar para la parte del texto de más abajito. Tenemos acá el usuario validar si es que su email no es nulo o vacío. Vamos a mostrar su email. En caso contrario simplemente colocamos el texto anónimo. Y eso nos serviría para la autenticación inicial que realizamos que es de modo anónimo. Hacemos correr la aplicación y una vez que tengamos la aplicación corriendo tendríamos este resultado de acá. Nos dice Bienvenido y el correo electrónico más la imagen en este caso por defecto que tenemos acá. Probemos con el correo electrónico el otro que tenemos. Voy a cerrar sesión y vamos a iniciar sesión con el siguiente correo electrónico que tenemos. Le damos clic en iniciar sesión y justamente nos muestra una foto de perfil por defecto porque esto no está jalando de nuestra cuenta de Google. Simplemente es un correo electrónico cualquiera que no tiene una foto de perfil. Tampoco tiene un nombre para mostrar por eso nos está colocando el texto Bienvenido o Bienvenida. Y lo que sí tiene es un correo electrónico por eso nos muestra en la parte de abajo. Entonces con ello ya tenemos nuestro inicio de sesión con correo contraseña. Pero como mencionaba anteriormente Firebase nos reduce mucho el trabajo y una de las cosas interesantes que podría tomarnos mucho tiempo probablemente o por lo menos un tiempo adicional es la recuperación de contraseña en caso que nos vayamos a olvidar. Entonces si ingresamos a la sección de autenticación en la consulta de Firebase y templates vamos a poder ver diferentes templates de procesos ya hechos que simplemente nosotros tenemos que llamarlos este código ni siquiera tenemos que activar. Lo que sí podríamos realizar es la edición por ejemplo acá podemos editar secciones en las que sí podemos editar podemos cambiar por ejemplo de idioma lo podemos colocar en español y tenemos varios procesos por ejemplo para la verificación de correo electrónico para un reseteo de la contraseña para cambiar la dirección de contraseña, multifactor, etc. incluso para verificación por SMS. Entonces lo que vamos a necesitar ahora simplemente va a ser esta password reset. Nos dice que el template que le va a llegar al usuario a su correo electrónico dice restablece tu contraseña y el app name que seguramente va a sacar el correo electrónico. Este correo va a tener este template hola visite al vínculo para restablecer tu contraseña y demás. Entonces eso es lo que le va a llegar al usuario que haya olvidado su contraseña pero sí sepa su correo electrónico. Cabe recalcar que este proceso va a servir únicamente para correos electrónicos existentes. Por ejemplo creamos un usuario de prueba que es bus arroba bus punto com. A ese usuario no le llegaría porque ese correo electrónico no existe. Entonces si queremos cambiar algo de acá lo podemos realizar o si lo queremos dejar tal cual pues solamente nos tocaría ir a nuestro código para poder agregar un bloquecito más de código para él. Por lo que debemos seguir que es un proceso de autenticación entonces tenemos que ir a out manager donde se encuentran todas las funciones que se conectan directamente con la instancia de Firebase Authentication y creamos una función similar a como creamos anteriormente para los demás procesos de creación de cuenta y autenticación. Tenemos la función reset password que va a recibir como parámetro únicamente el correo electrónico. Va a ser una función que simplemente va a realizar un proceso. Lo colocamos igualmente dentro de un try y un catch. En caso de que haya un error pues se captura el error. Y por la acción correcta pues lo que vamos a hacer es llamar a la función llamarla send password reset email. Enviamos el email es una función asíncrona y de esa manera solamente nos quedaría revisar el correo electrónico de esa cuenta. Pero ahora no debemos dejarlo solamente ahí. Lo que tenemos que hacer es llamarles de algún lugar específicamente a esa función para poder hacer el envío del correo electrónico a determinado usuario. Para ello debemos ingresar a Forgot Password Screen. En el composable Forgot Password Screen tenemos algo similar que en Signup Screen. Nos falta una instancia de OutManager por lo que vamos a crear un nuevo parámetro en la creación de este composable. Entonces lo agregamos como parámetro acá y seguramente tenemos que modificar de igual manera nuestro navigation.kt y agregar de parámetro lo mismo que teníamos en Signup Screen en Forgot Password Screen. Adicionamos este parámetro y ya lo tenemos listo. Volvemos a Forgot Password Screen. Vamos a su evento click del botón y como no tenemos ninguna acción más si gustan lo podemos hacer directamente acá o si quieren pueden crear una función aparte. De igual manera vamos a ejecutar una función Scope una extension function a través de un Scope.launch por lo que ahora vamos a llamar a la función ResetPassword que tenemos en OutManager le enviamos el correo electrónico y en base a lo que nos devuelva si es que es un resultado exitoso o con error en caso de error pues vamos a enviar a las analíticas un evento con el correo electrónico y específicamente qué error nos llegó además de un mensaje en pantalla para el usuario. En caso de que sea un resultado exitoso pues vamos a registrarlo de todas formas en Analytics mostrar un mensaje en pantalla para el usuario y además realizar una navegación desde donde nos encontramos que es la pantalla de Reset hacia el Login. Entonces lo hacemos correr. Una vez que hayamos hecho correr la aplicación pues no tenemos ningún cambio acá en modo gráfico pero sí vamos a tener un cambio cuando hagamos la funcionalidad de la otra pantalla. Así que para ello vamos a cerrar sesión ingresamos a la opción que nos dice olvídase tu contraseña en la cual tenemos únicamente un correo electrónico y el botón. Justamente ya acabamos de hacer la funcionalidad de este botón así que vamos a colocar el correo electrónico de nuestro correo con el que nos autenticamos pero que sea válido. Colocamos el correo electrónico le doy clic en recuperar contraseña y nos lanza el mensaje de que se envió el correo electrónico. Y justamente me acaba de llegar el correo electrónico como podemos ver acá en mis notificaciones voy a darle clic a ese correo electrónico y acá lo que nos envía es un enlace ya creado por los servicios de Firebase. Simplemente tenemos que hacer clic y podemos cambiarlo a la contraseña que necesitemos. Recordar que anteriormente la contraseña era 123456 voy a colocar una nueva contraseña 1234567890 le damos clic en el botón guardar y listo nos manda un mensaje que se cambió la contraseña y ahora podemos acceder a nuestra nueva contraseña. Ahora en la aplicación colocamos nuestro correo electrónico e inicialmente vamos a colocar la contraseña antigua que era del 1 al 6 123456 hacemos clic en iniciar sesión y como podemos ver nos marca un mensaje en nuestro Toast de error nos dice que el password es no válido por lo que adicionamos el password completo que cambiamos que era del 1 al 9 más el 0 y damos clic en iniciar sesión y ahí vemos que podemos ingresar correctamente. Y en unos minutos la característica de autenticación por correo contraseña en nuestra aplicación en la que podrán crearse una cuenta iniciar sesión con la misma cerrar sesión y recuperar su contraseña en caso que lo olviden y repito todo ello en minutos reduciendo la complejidad que conllevaría desarrollar esas características en el backend desde cero. Aprovechando que vimos varios composables de Jetpack Compose para la interfaz de usuario de nuestra aplicación de ejemplo te invito a que si quieres aprender a profundidad todo acerca de Compose ingresa a devexpert.io o inscríbete en Composexpert para que seas todo un experto en la creación de interfaces de usuario para aplicaciones Android. ¿Y tú? ¿Ya adicionaste autenticación por correo contraseña a tus aplicaciones? Si no lo hiciste este es el momento de hacerlo. Recuerda que todo el código fuente se encuentra en el repositorio de GitHub cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video. Déjanos en comentarios tus consultas, sugerencias si te gustó el video puedes compartirlo en tus redes regalarnos un me gusta y una suscripción. Mi nombre es Gustavo Lizarraga nos vemos en el siguiente episodio de esta serie de videos de Firebase o puedes continuar viendo más del contenido de devexpert.